Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile. Pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos. Ah, es que van a haber acarreados. Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza. Todos por su propio pie, por su propia voluntad. Pero la gente va contenta y no va a ir más. Porque en efecto, no hay cómo trasladarse. No habría camiones para tanta gente que quiere ir. Nos apoya el 70% de los ciudadanos. Entonces, por eso sí va a ser muy importante la movilización. Por eso, marcha, desfile, acarreo, como le quieran llamar. Y lo más importante, pues es que la gente va a participar con mucha alegría. Porque el pueblo está contento. Los conservadores rancios están muy amargados. Andan con la cara dura, enojados. Y además, son nuestros adversarios, no son nuestros enemigos. Nosotros cuando estábamos en la oposición, no nos veían como adversarios a vencer. Sino como enemigos a destruir. Pero sí vamos a marchar. Va a ir mucha gente del pueblo. Y de todas las clases sociales están invitados. Y va a ser marcha, desfile. Van a haber acargados. Pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos. Va a defender a la cuarta transformación. Va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos. Y repito, lo electoral, no. Eso ya se resolvió, lo va a atender el Congreso. Ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral. Son dos cosas fundamentales. Una, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones. Y lo segundo, es que no haya compra de votos.